Pero que lo que, que lo que, pero que lo que, que lo que La banda gorda Necesito una mujer, necesito una mujer ¿Y cómo le quiere? Cariño seis ticos, que me dé ternura Que me dé cariño, que no se canse de amarme Que sea bien chula Necesito una mujer, que sea como un volcán Que no me deje tranquilo, que siempre me quiera amar Que haga de mi cuerpo, un derroche de ternura Y necesito una mujer Dile que tú quieres Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se quase de quererme Candela pura Ay, yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se quase de quererme Candela pura Y que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga, que usase de pena conmigo Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga Ey, yo necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se quase de quererme Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se quase de quererme Candela pura Que me apriete, que me abrace, que me muerda, que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga, que usase de pena conmigo Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga Yo necesito una mujer que no se canse de quererme, candela pura, pero no coja la sábana pa' ti sola. Y yo soy del pueblo de donde canta la guinea. Con tu, 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 con tu. Y que lo que es, la banda gorda, que tú estás flaca, no ven y engorda. Ay, yo necesito una mujer que sea bien chula y que no se canse de quererme, candela pura. Ay, yo necesito una mujer que sea bien chula y que no se canse de quererme, candela pura. Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese. Que no tenga, no tenga, no tenga ni un ser, que no tenga conmigo. Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese. Que no tenga, no tenga, no tenga. Ay, yo necesito una mujer que sea bien chula y que no se canse de quererme, candela pura. Yo necesito una mujer que sea bien chula, que no se canse de quererme, candela pura. Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese. Que no tenga, no tenga, no tenga, ni un ser, se le pene conmigo. Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese. Que no tenga, no tenga, no tenga. Ay yo necesito una mujer que sea bien chula y que no se escase de quererme Yo necesito una mujer que sea bien chula y que no se escase de quererme Y ahora vengo como la tuerca A pierda, a pierda, a pierda Durísimo Y brincando todos, el pasito del zanquipanqui Durísimo A pierda, a pierda, a pierda Me mandaron a buscar y me estaban esperando Míreme aquí Y he venido muy contento a traerle mucho mambo Cariño Me mandaron a buscar y me estaban esperando Y he venido muy contento a traerle mucho mambo Y es que vine a darle mambo Pa' que lo gocen Mambo Ay pa' que no bailen Mambo Pa' que no vacilen Mambo Ahora llegué Mambo Y cojo el mando Mambo Ya toda mi gente Mambo Me traigo mi mambo Mambo Y yo te hice así Y colo Colo Agarra lo que sea tuyo El mambo Y colo El mambo Agarra lo que sea tuyo Soy dominicano y traigo Mambo Pa' que lo gocen Mambo Pa' que lo vacilen Mambo Pa' que lo disfruten Mambo Ahora llegué Mambo Y cojo el mando Mambo Ya toda mi gente Mambo Te traigo mi mambo Mambo Y yo te hice así Y colo Colo Agarra lo que sea tuyo El mambo Y colo Colo Agarra lo que sea tuyo Te dije que vengo y traigo Mambo Pa' que lo gocen Mambo Pa' que lo vacilen Mambo Pa' que lo disfruten Mambo Ahora llegué Mambo Y cojo el mando Mambo Y a toda mi gente Mambo Te traigo mi mambo Mambo Para los barrileos de Boston Que no es un equipo en pelota, eh Recuerdo Ramón Ya que vine a darle, mambo, pa' que lo goce, mambo Que no vacile, mambo, pa' que lo disfrute, mambo Ahora llegué, mambo, pico volvando, mambo De toda mi gente, mambo, traigo mi mambo Y entonces no te colo, de colo Agarra lo que es el tuyo, el mambo Y colo, el mambo Agarra lo que es el tuyo Te lloro de Santo Domingo y traigo, mambo Pa' que lo goce, mambo Pa' que lo vacile, mambo Pa' que lo disfrute, mambo Ahora llegué, mambo Y cojo el mando, mambo De toda mi gente, mambo Te traigo mi mambo, mambo Y colo, este mando con sabor Si quieres probarte y salga lo que es el tuyo El si quieres saber quien soy De que tengo mambo Y recuerda Si tu pruebas mi mambo no lo cambia, no lo cambia Manolet Si tu pruebas mi mambo no lo cambia, no lo cambia Y tu me dirás Me gusta, me gusta, me gusta Ay oye morena chula, tu me dirás Me gusta, me gusta, me gusta Y tu me dirás Me gusta, me gusta, me gusta Tú me dirás Me gusta, me gusta, me gusta Si quieres probar mi swing Ven que tengo mambo Si quieres saber quien soy Ven que tengo mambo Ven, ven pa' la gozadera Ven que tengo mambo Ven, ven pa' la bailadera Ven que tengo mambo Ven, ven y prueba mi swing Ven que tengo mambo Ven, ven pa' que lo vacile Ven que tengo mambo Ven que tengo mambo La banda gorda ¡Goressino! Música Si quieres probar mi swing, ven que tengo mambo Si quieres saber quien soy, ven que tengo mambo Ven, ven para la gozadera, ven que tengo mambo Ven, ven para la bailadera, ven que tengo mambo Y el mambo Música La banda gorda Durísimo Música 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 Música